Pizzería. Para mi foto de perfil, ¿esta o esta? A mí esa me gusta. Las dos son iguales. Amigos son y en canción. Sus nombres van a sonar. Delgado y tan recto se llama. ¡Opto! Tomate arriba es. ¡Papapina! ¡Genial! ¡Segura! ¡Soy algodón de azúcar! De curvas inmensas él se llama. Se llama. Se arruinó. ¿Dónde está hamburguesa? Si conozco a hamburguesa, está en casa viendo ese aburrido juego de cartas que le encanta. ¿Son aceitunas? Ahora que lo mencionas, no lo hemos visto desde la semana pasada que fuimos a saltar en su trampolín. Acabas de decir. ¿Tramolín? Sí, es muy divertido. ¿Dónde están mis pies? Ah, ahí están. Sí. Sí. Oigan, oigan. ¿Qué les he dicho sobre soñar despiertos? Es tétrico. Ahora vamos a... La casa de hamburguesa. Voy con hamburguesa. Haz otra bolín que la diversión rebotan. Manzana, cebollín. ¿Qué están haciendo aquí? Hola, hamburguesa. Nos preguntábamos si... Esperen. Vinieron a ver Adivina la Carta conmigo, ¿no? Esto va a ser genial porque ya va a empezar. ¿Qué hacen? Hola y bienvenidos al gran torneo nacional de... Adivina la Carta. Nadie podría adivinar quién ganará. La medalla del campeonato. ¡Ay, esa cosa me encanta! El campeón actual comienza con cautela. Seguramente su mano es buena. O quizás tiene dos manos. Pastel adivinará la Carta de Salami. Oh, no. Creo que cambió de opinión. ¡No puede ser! ¿Pueden creerlo? Esperen, esperen. Creo que está... pasando algo. No, no, olvídenlo. No había visto esta tensión desde... ¿Qué tortilla jugó en el 92? Les contaré cómo fue. Desde el principio es difícil descifrar lo que piensa. Una bolsa de totopos. Mi hija dio a luz y... No fue tan emocionante como esto. Es fascinante. Por suerte vamos a comerciales porque mi corazón está latiendo a mil por hora. ¡Ay, qué buen juego! Ok, ¿tienen hambre? Haré unos bocadillos especiales. Amigos falsos. Solo hay algo mejor que ver Adivina la Carta en televisión. Y es verlo con amigos de verdad. ¡Esta cosa no acabará nunca! ¡Tengo frío! Hay que decirle que queremos usar su trampolín. Manzana, cree que vinimos a pasar el rato. No podemos pedir que nos deje usar su trampolín. Sería grosero. Si tan solo él nos invitará a saltar en su hermoso trampolín. ¡Esto es! Tiene que ser él el que nos invite. ¿Cómo? Tenemos que originar la idea en su cabeza. ¿Originarla cómo? Es cuando alguien cree que tu idea ha sido su idea. Hagamos de cuenta que esto... Es una idea. Ahora meteré mi idea en tu cabeza. Y tú creerás que fue tu idea el origen. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Hacerle creer a hamburguesa que saltara en el trampolín es su idea. Hay que originarla... Oye, ¿qué es esto? Me originaste tu idea. ¿No es así, Cebollín? ¡Sí! ¡El ángel!